Una de las famosas aspiraciones que había era conectar, quiero recordarlo, Marruecos con España, con la península, a través de una conexión viaria que recorrera el estrecho, por debajo del estrecho. El proceso de construcción de eso, y es verdad que es mucho más complejo, desde el punto de vista de la ingeniería eran cerca de 20 años, y los proyectos eran en torno a 4 o 5 años. Un proyecto de este tipo, la redacción del proyecto te llevará 4 o 5 años, y la ejecución de la obra perfectamente 7 o 8 años, a toda velocidad. Vamos, que no exagero si digo que Francia nos ha pegado un tortazo de ida y vuelta estilo bumerán, y todavía nos estamos recomponiendo. Y luego además que hace el anuncio cuando le falta un año para acabar su legislatura, es que estamos viendo anuncios, cuando este tipo de anuncios hay que hacerlo el primer día de la legislatura para poner en marcha el proyecto y poner en marcha la ejecución de las infraestructuras. Por cierto, quiero recordar que la huella de carbono se está disparando en toda Europa. Totalmente. Es decir, vamos de ecologistas, vamos de maximalistas en el tratamiento de todos los sistemas ecológicos, y se ha disparado en torno a un 10%. Por lo tanto, cualquier sistema alternativo que está buscando Sánchez es contrario evidentemente a toda la doctrina, ya digo, ortodoxa sobre la defensa del medio ambiente.